El Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, determinó que la campaña nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 es un asunto estratégico de seguridad nacional. Esta clasificación ha permitido a distintas entidades involucradas en la campaña negar la entrega de información que de otra manera sería pública y remitir a los solicitantes a la Secretaría Técnica del Consejo, a la cual no se le pueden formular solicitudes de información de manera directa, sino a través de la Presidencia de la República. Las distintas dependencias del Gobierno Federal fueron informadas en enero pasado de la resolución del Consejo, la cual fue tomada en su sesión del 24 de diciembre de 2020, sin que se hiciera pública en aquel momento. Me permito hace constar que dicha decisión fue asentada en el acta respectiva, correspondiente a la tercera sesión ordinaria, acta que obra en poder de esta Secretaría Técnica y cuya existencia certifico conforme a lo que la ley me autoriza, siendo el presente comunicado documento suficiente para acreditar dicha condición ante cualquier autoridad, escribió Gabriel Mendoza, secretario técnico, en el oficio enviado. Entre las dependencias que han negado información, se encuentra el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, que reservó por cuatro años información relacionada con el precio, facturas y origen de los recursos utilizados en la compra de vacunas. También la Secretaría de la Defensa Nacional negó entregar información sobre la distribución de vacunas a cada entidad federativa, pese a que su titular, Luis Cresencio Sandoval, presenta informes semanales en Palacio Nacional sobre este tema. La decisión de considerar la campaña nacional de vacunación contra SARS-CoV-2 como un asunto estratégico de seguridad nacional se justificó con la Ley de Seguridad Nacional invocando el artículo tercero y las primeras cuatro fracciones. El artículo tercero define la seguridad nacional como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Y las fracciones señaladas establecen y. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país. 2. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defesa del territorio. 3. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución. 3. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de la está III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de la